En otros temas le comento que seis vagones del ferrocarril Kansas City Sobren de México con carga de vehículos automotores procedente del puerto de Las Rocarnas se descarriló la mañana de este viernes en las inmediaciones de las poblaciones de Siracuaretiro y Taretan. El accidente se registró junto a la colonia Revolución de la comunidad de Siracuaretiro sin que haya lesionados, de acuerdo con informes preliminares. El personal de la empresa ferroviaria acudió de inmediato al lugar de los hechos para iniciar la investigación del caso. A juzgar por el número de vagones y la carga contenida se estima que el accidente arrojará una pérdida considerable. Por el momento se desconoce cuánto tiempo llevará a reparar el tramo ferroviario del accidente y el encarrilamiento de los vagones para permitir la continuidad de las operaciones de transporte de cargas del ferrocarril. Desde luego le mantenemos informado de las incidencias de este rescarrilamiento conforme fluya la información.